¡Adiós, santo luna! ¡Ay, me saludas a los zopilotes! ¡Idiós! ¡Jórales! ¡Jórales, cabrón! ¡Jórales, cabrón! Eso es para que aprendamos a no meternos con la vieja del patrón. Pero dígame, licenciado, ¿no tiene alguna pista de qué puedo haber sido? ¡Hija mía! No curarlo y cuidarlo. Yo más bien pienso que es cuestión de fases. Santo Luna, te voy a enseñar que como mujer de narco uno nunca se mete. Así pasan días, meses, años o un siglo. ¿Me puedes llevar al lugar donde sucedió todo? Estuvo aquí el hermano de Santo Luna. Y creí que debía saberlo. Mestizo, vivir en la aldea. Patriarca, salvar la vida. Él es Santos Luna, mi hermano. ¿Y si me lo matan? ¿Dónde estás, Jacinto? No te denún Show. Sí. Gracias por ver el video.